La que gozo ni cumpla, esta nena zaramuyo y oye caramba, con tu poñera colorada, y por eso me digo, vete mi negra que cachar, con tu poñera colorada, como me gusta cuando te veo sin tu pianto, con tu poñera colorada, falla y saca, mira que gozo no le das, con tu poñera colorada, oye mi fiela.